Muy buenos días para todos y para todas, hoy viernes 29 de julio de 2022, siendo las 9 y 39 a.m. damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 93. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva, Sara Bencón y Juan Pablo Montoya, para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, para las personas que trabajan en el consejo para la doctora Pablo, para todos nuestros invitados, Juan José Hernández, CMJ, presidente, y a todos sus acompañantes y compañeros, a la plataforma Municipal de Juventudes, con Jennifer Girana como presidente, y a todos los que pertenecen a ella, y al embigado joven que también está haciendo presencia en la de hoy, también para las personas de la administración que se encuentran presentes, a las personas del público y comunidad en general, a los que nos ven por redes sociales, un saludo muy especial para todos los presentes. Rápidamente les voy a hablar del mono aullador negro. Los monos aulladores son considerados climates folívoros con su alto consumo de hojas y las características de su sistema digestivo. No obstante, su dieta incluye una alta proporción de frutas, razón por la que también son considerados frugívoros y buenos dispersores de sementes. Gracias a este, los monos aulladores cumplen un rol muy importante en el mantenimiento de la diversidad de vegetales en los bosques y en el mundo. En nombre del género se hace alusión a sus sonoras vocalizaciones, debido a su desarrollo del hueso y oide, razón por la que se les reconoce por ser uno de los animales terrestres más ruidosos del planeta. En Colombia se encuentra aproximadamente el catorce por ciento de la distribución total de la especie, abarcando toda la planicia costera del Pacífico, la región del Piedemonte de la Serranía del Caudó y las estaciones bajas de la Serranía del Calil. Al norte continúan en las fuertes de los ríos a Tratio y Sinú hacia la costa Caribe en años pasados. La subespecia presente en Colombia fue clasificada como un peligro en el 2015 y se encuentra clasificada como un vulnerable a nivel nacional. Señora secretaria, sirva significar el polo nominal. Concientos días, señor presidente Julián Hernández Álvarez Salazar, vicepresidenta Primera Sala, también de Rincón Ruiz, vicepresidente Sergio Juan Pablo López de Castañeda. Un saludo muy especial a los honorarios especiales que se puede dar dentro del vecino, denunciando el cintero Juan Carlos Pérez Mesa. ¿Cuál es un nivel, Carlos Manuel López? Un saludo muy especial también para los líderes juveniles de punta. municipio de vigar, para también para la plataforma. Un saludo muy especial también para las personas que se encuentran también para las personas que se encuentran también. para la Secretaría de la Comunidad de las Barras, para la Secretaría de Hacienda y la Municipal 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 Municipal. Un saludo muy especial también para el equipo de trabajo del Consejo Municipal. señor presidente Julián Hernández Álvarez Salazar, presente. Gracias. un saludo muy especial también para el programa. presente señora secretaria José Luis Maldonado Sánchez muy buenos días para todos y todas presentes para todos y para todas muy buen día presente señores metálicos señor Molina Jerez buenos días señor Molina presente Bernardo Mora Calle Bernardo presente y buenos días para todos y todas buenos días Carlos Augusto Rosa Carlos presente buenos días muy buenos días para todos Pablo presente Carlos Manuel Uribe Mesa presente Juan Fernando Uribe presente y muy buenos días para todos buenos días Juan Carlos Uribe Mesa buenos días a todos y ustedes doctora Paula Juan Manuel Uribe Mesa presenta Juan Carlos Uribe Mesa yo me levanto me desquite buenos días presente señora secretaria señora presidente con sus y sus presentes y sus consideraciones ausentes hay coro para ayudar a que decir señora secretaria se va a ser a la lectura de orden de día por favor primero conversatorio con el presidente CMJ Juan José Grandón y sus acompañantes a fin de hacer la siguiente presentación por menores relevantes de libre cuenta un acuerdo de voluntades con la plataforma de la juventud el consejo municipal de la juventud de indigado y la presidente del consejo municipal segundo conversatorio con el presidente de la plataforma Jennifer Giraldo de la plataforma juvenil Jennifer Giraldo y sus acompañantes y tercero lectura de comunicaciones cuarto conservaciones y proposiciones señora presidenta sus acompañantes ah discúlpeme un saludo muy especial para los acompañantes de la joven Jennifer Giraldo que pertenece a la presidenta de la plataforma juvenil Jennifer Giraldo señor presidente siempre ha tenido orden de día en su identidad pongamos en consideración el orden de día nomina Julián de la alba salazar sí sí a la orden del día será más del día de la pablo dice Juan Pablo Montoya también Juan Pablo vota sí a la orden del día 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 Señor Molina Pérez, sí al orden de mesa, Fernando Moracal, sí, José Carlos, sí, Juan Manuel Uribe Mesa, sí al orden del día, Juan Fernando Uribe Mesa, Juan Uribe sí al orden del día, Juan Carlos Térez, Jónez Waldo Pérez, sí al orden del día, Señoras Secretarias, Señoras Presidentes, a sus licencias y consejeras, ¿se puede estar presentes? El señor Pérez, sí al orden del día. Bueno, de nuevo un saludo muy especial a los delante del CNJ, la Plataforma Judicial de Juventudes, y en mi lado joven esto fue una invitación que se hizo con antelación a los presidentes de las plataformas sé que hay muchos temas pendientes por tratar pero los presidentes siendo los voceros de ustedes la invitación en realidad fue para que ustedes como presidentes nos cuenten todos los pormenores relevantes que han tenido y que han hecho ustedes por eso esa invitación fue para especialmente los presidentes todos los temas pendientes que tengamos van a ver otras sesiones entonces bienvenido y empecemos señora secretaria Juan, el primer comentario señora presidenta primero conversatorio con el presidente del señor Junta Juan José Cantón afínca de la siguiente presentación por menores relevantes en el norte cuenta una columna es que la plataforma es un buen indicado el consejo municipal que fue un buen indicado y la presidenta del consejo municipal le doy el uso de la palabra a David Alfonso Londoño Arroyano presidente es para pedirle el favor de retirarme ya que como le había comentado hoy tengo programada clase de mi maestría que estoy estudiando en EAPI entonces voy a seguir la sesión por el PEI muchas gracias claro que es el consejero señor secretario señor secretario por tener presente al consejero Lucas Daniel comencemos el consejero para todos los ciudadanos y para los compañeros que me acompañan tanto en el tiempo como en la plataforma de las personas que me han estado en el medio de los redes listo para entregarme no sabía que compara que me mantiene la presentación que tengo la presentación entonces primero yo llamaba que construir un espacio de parte tal como el CNJ y el tercero ha sido todo un reto estructural primero internamente y posteriormente en el futuro para poder terminar de estar en un trabajo de campo como el joven segundo la busca de ser como el inédito de todos los parámetros y también para la administración que en la busca de todo esto no solamente estamos tratando de la administración sino que también la juventud de la comencia de apoyo porque nosotros queremos construir un TOCEDES una ciudad para hacer túres y en segundo lugar mencionar que se quiere aplacar con el mundo de que la movilidad es loco en la zona de esos retos y esa responsabilidad de la mecánica por eso siempre hemos ejercido de estar trabajando internamente para posteriormente poder trabajar en las áreas con los móviles y conseguir proyectos que en realidad puedan beneficiar a la movilidad del municipio entonces para crear con el informe que siempre nos llevamos y posteriormente mencionar que es para el municipio con las valencias y las necesidades que necesitamos podemos continuar con la presentación y otra vez para listo primero estudiamos una estructuración y un reglamentu interno este reglamentu interno lo constituimos desde cero es una herramienta que nos permite con claridad con respecto a las acciones los beneficios y las obligaciones que debemos asumir cada una de las personas del Consejo Municipal de Juventud por esa misma razón le interno tiempo ahí está para que quedara lo más específico posible ya que este cargo es de suma importancia para los jóvenes y ciudadanos debido a que son la representación un lado de ellos hacia las diferentes instancias y seguramente porque el mismo es elegido es un concreto popular por eso la segunda es la estructuración de un plan de trabajo ese estructuración de un plan de trabajo que realmente se está ayudando mucho para que el CNE o internamente nos dividiéramos en mesa semántica de esa manera educación participación ciudadana y derechos humanos arte y cultura bienestar y medio ambiente desarrollo económico y diversidad y cada una de estas mesas tiene una acción exclusiva pensada y de la intención social y además eso nos sirve para tener una visión del trabajo para que realiza por favor le pido a los concejales que de verdad ofrecen atención o sea están haciendo un ruido impresionante están en otros asuntos y Juan José está hablando entonces por respeto les pido por favor porque la juventud es donde estamos pidiendo su atención que nos concentremos en la sesión de nosotros y nosotros gracias visita los resultados de trabajo primero que todo nos tuvimos en las semáticas para que volvamos a escuchar y podemos tomar la atención como decía Jennifer que se hace de esa manera educación participación ciudadana derechos humanos arte y cultura bienestar y medio ambiente desarrollo económico y diversidad y cada una de esas unas semáticas las conseguimos pensando en esas necesidades de las noventudes de acuerdo a las ampliadas de noventud que tuvimos hace aproximadamente tres meses fue algo muy pensado y que en realidad estamos metiendo mucho trabajo llevamos prácticamente un mes construyéndolo de forma que después de que trabajemos internamente en realidad cuando nacimos un trabajo de campo y salir por la noventud de la mejor manera o sea pensamos internamente primero un ceguenta con buenos funcionamientos con establecimientos y restas para que posteriormente se trabajemos de una mejor manera la tercera sería la asamblea de noventud y una articulación con la plataforma la asamblea de noventud es el máximo espacio de consulta en el movimiento del territorio la cual hicimos para evidenciar las necesidades que se tienen dentro del municipio además de eso es un escenario de socialización en la asamblea de noventud del 2021 tuvimos una nascida aproximada de casi cincuenta jóvenes nos dividimos también en mesas semáticas y con ellos debatimos las necesidades que teníamos con el primer acercamiento tanto para construir ese plan de trabajo como ese reglamento interno y que posteriormente nos den a trabajar con el principio segundo y es en el que más tengo un trabajo porque ya ha sido un trabajo de aproximadamente cuatro meses han sido los diálogos y articulaciones con las secretarías nos hemos puesto en la tarea de visitar la secretaría de despacho que tiene en constante relación con la juventud donde hemos podido avanzar en algunos compromisos que han quedado pactados en articulación para proyectos que han avanzado como las secretarías con las que hemos señalado del camiento y cuáles han sido como los proyectos y tareas que nos hemos puesto la primera secretaría la secretaría de la universidad social y comunitaria con esta secretaría yo hablamos específicamente la dirección de infancia de la universidad y juventud ha sido nuestro principial un principal aliado para avanzar en este proceso la segunda se fue la secretaría de desarrollo económico con la secretaría de desarrollo económico tuvimos un espacio tuvimos cinco de los consejeros de un espacio hablamos muy claramente con la secretaría sobre las necesidades y temores que teníamos acerca del desarrollo económico la falta de empleo que los emprendimientos casi todos no crecían ni se estancaban en algún punto entonces tocamos primero que íbamos a tener un stand de emprendimiento dentro de la semana de juventud y segundo un stand de emprendimiento también solo de jóvenes que pactemos con anticipación y con fecha y en segundo lugar tuvimos también un espacio donde pactamos con ellos que íbamos a empezar a hacer una visita a las empresas para concientizar sobre el beneficio tributario que me dieron a la contratación de personas menores de 28 años que son jóvenes 14 y 28 y que no solo son los tributos sino también esas necesidades que los jóvenes tenemos y que tenemos buenas iniciativas de ideas y que en realidad con nosotros se pueden construir esa sociedad y que vamos a las empresas la segunda sería la secretaría de Cultura con esa secretaría de Cultura que ya nos chocamos con una noticia súper buena que ya tenía para nosotros destinado un presupuesto de 5 millones de pesos para que intervinieramos con otros movimientos y con otras organizaciones juveniles dentro de las fiestas del cariño de nuestro municipio este proceso ya va a constitución hemos avanzado de la mejor manera con 17 organizaciones y movimientos y en realidad esperamos que el movimiento salga de la misma manera la cuarta sería la secretaría de la mujer en la articulación compañía de nuestras condenas tres específicamente hicimos parte de la nueva proyección y diseño de la imagen de la campaña mujer en esta zona la cual constituye algunos lugares que hay vulneración de derechos hacia la mujer para generar algunas piezas gráficas y videos las cuales poco a poco han estado teniendo discusión además también servimos como frente de comunicación para compartir la información que desde esta secretaría es un visa para las mujeres con esta secretaría hemos tenido mucha relación ya que dentro de las instituciones han presentado casos específicos pero me aumenta que nosotros como consejeros de la facultad hagamos esas casos específicos tenemos que hablar de poco de la niña es decir ustedes se definiamos con la secretaría de educación con la secretaría de educación hemos encontrado un aliado muy importante en esta para ayudar principalmente a los estudiantes de las instituciones del municipio antes de empezar la asamblea de la juventud desde el consejo municipal resumimos la tarea y necesitamos aproximadamente tres instituciones públicas y hace unas semanas atrás desde un movimiento específico venimos avanzando y hemos visitado casi ocho instituciones entonces la cooperación de la secretaría de educación para que los espacios de participación de años estén funcionando ha sido muy bueno además de eso ya tenemos planteado con esta unidad de la edición de un encuentro con el gobierno escolar listo el segundo punto que tenemos sería el seguimiento con la avería de los avances y proyectos de la juventud dentro del municipio empezando primero que todo con la casa de la juventud que no ha sido pues como algo fácil pero por supuesto en el reto acompañar las instituciones que ustedes han tenido invocadas para que esta casa de la juventud en realidad sea lo que nos soñamos y lo que nos mencionaba antes y se lo repito el miedo no es que la casa de la juventud sea comprada porque ustedes siempre han dejado en este compromiso sino que en realidad nos ponemos la tarea de que el funcionamiento de esta casa sea el mundo se enviamos en todos con el festival de juventud estuvimos en la mesa de concertación divididas por la dirección de juventud donde tuvimos la oportunidad de construir lámica de movilidad de instituciones públicas de deportes alternativos de la ruralidad artistas y diferentes colectivos después continuamos con la visita a las instituciones que encuentran en proceso de construcción y disfrutamos de la visita que hicimos con usted con el alcalde para verificar que todo se está viendo bien y en realidad siempre se han cumplido nos dimos cuenta de eso con Alejandro Vélez y seguimos muy al pendiente haciendo este movimiento y cómo avanza la competencia de las instituciones es más la de la iglesia es una plaza como en unos días nosotros estuvimos al pendiente presentándonos las dos tardas pero las resaltamos de super buenas y posteriormente nos hicieron el criterio para que hicieramos la ventrela y acompañamiento de diferentes talleres ya activas entonces podemos decir que en realidad hemos puesto los retos y tareas no lo estamos trabajando internamente sino que apuramos que hace un trabajo duro construimos desde el siglo de que adentro también los pollos de las calles y civilizar el CDN construyendo proyectos que en realidad van a beneficiar a las juventudes el centro sería la participación en sitios formativos desde un municipal de juventud hemos aprendido a la educación como una herramienta de construcción y transformación de las juventudes para eso hemos proporcionado espacios con los cuales todos vamos a capacitar entender que las juventudes y entender las juventudes porque esa transformación como líderes es la tarea de construirnos como personas y como consejeros que puedan construir sociedad entre esas tenemos un proyecto de los cinco consejeros que es la iniciativa que es Lúsica de la Fundación de Misano que hace una oportunidad de adelantar iniciativas sociales un problema ciudadano y segura entre esas tenemos primero la desalación que es para el derecho que trata problemas de diversión sexual y enfoque de género la mesa de derechos humanos que arregla a los estrés lo tendríamos de alguna manera los diálogos de sus cultas generacionales a cargo de Julián y otra de esas es que hay paseos que es un sitio o una institución de la agenda de actividad juvenil a cargo de Santiago Franco y la última sería con el bienzo al bienzo que es una formación artística para chicos enfocados que también a la seguridad a cargo de Pablo y vamos con el otro que sería laboratorio como el tú es entre él tres de los municipales de momentuta y todos los abogados han puesto la tarea de acompañar a los diferentes jóvenes que asisten a este espacio ha sido un espacio de construcción muy bueno y se tiene la iniciativa de que acabando este proceso de laboratorio vamos a construir una salida a las cartas para conocer la percepción de los jóvenes acerca de la construcción de los jóvenes de los jóvenes y el otro de los espacios como educación que hemos tenido ha sido la digitalidad de la empresa social que nos ha apoyado en formación cuando nos referimos y por último el video de la que nos encontramos en ese momento estudiando para poder avanzar con más proyectos y sobre todo espectáculos más ciudades con esos datos que nos tienen necesitamos garantías y acompañamiento en esos procesos del último del Consejo Municipal de la Comunidad para que se dé mejor porque se dé mejor tras su voz y se mantengan que eso hizo un valor sobre todo dentro de la administración y las comunidades eso lo vemos muy reflejado en las votaciones donde apenas casi aproximadamente 4 mil jóvenes salieron a votar y esos 4 mil hubieron apenas casi 20 votos que pudieron los que se anular entonces nos tenemos que pensar en las próximas elecciones posicionar el CMJ para que en realidad los estudiantes de las instituciones públicas los estudiantes de acá de la universidad los estudiantes de la EO de los colectivos alternativos y todos los espacios juveniles en realidad cuando tienen una representación frente a la administración de la Constitución de la Cultura ese es el momento que nos hemos puesto en el CMJ para que podamos utilizar este espacio de participación para eso que la Secretaría de cada despacho que tenga diferencia entre los jóvenes que nos presenten la oferta y nos conozcan segundo que la administración nos apoye posicionándonos invitándonos a todos los eventos dentro de la juventud para hacer un seguimiento y obviamente un acompañamiento de todas las entregas donde podamos acompañar pero no solo es saco sino hablar frente a las personas en colegios parques escenarios deportivos entre las uniformes con instalaciones de recursos culturales en poder conseguir ese reconocimiento y que nos llamamos un consejero de la misma manera es parte del CMONTA entonces nos enviamos con el primer reto para el pleno funcionamiento del CMONTA es indispensable que sean teniendo en cuenta los recursos que garantizan a los concederes cumplir plenamente con su función el consejo de juventud se crea principalmente para el fortalecimiento de la participación de un juvenil en ejercicio como interlocutor entre la administración y los jóvenes del municipio para esto es necesario los recursos que garantizan el primer ejercicio de nuestras funciones entre esos los espacios físicos donde nos vamos a reunir y recibirá la juventud en general que sería la cara que nosotros esperamos de realidad sea alternada pero además de eso es necesario que la gente de la movilidad de la presentación que puedan aparecer en nuestra propia actividad también la tenemos como el llamado porque en realidad quedamos en que el compromiso de la cara de la juventud iba a ser aproximadamente entregada para finalizando julio y todavía no conocemos próximos los avances y nos sumamos pues como la tarea de preguntar y no tenemos pues como respuestas concretas entonces si podemos avanzar en ese punto sería muy bueno que en realidad en ese mismo de la plataforma tengamos el espacio donde las juventudes y nos podamos reunir y los diferentes alternativos jóvenes tengamos el espacio para compartir y encontrar esos puntos de encuentro para seguir con su vida social y eso muchas gracias es decir el informe cortico y esperamos que en realidad atendan a ese llamado que nos invitamos con las necesidades bueno muchísimas gracias por la explicación que nos notaste de dar ahora le damos el uso de la palabra a Jennifer Giraldo pero si no antes continuamos con el orden del día segundo conversatorio con la presidenta de la plataforma Jennifer Giraldo de la plataforma Jennifer Giraldo Jennifer Giraldo bienvenida bienvenida que tiene el uso de la palabra muy buenos días para todos y todas mi nombre es Jennifer Giraldo para que por ley tenemos derecho a dos sesiones acá en el consejo municipal al año y en ese llamado se abre pues porque creemos que el consejo municipal es una distancia que debe estar pendiente de lo que estamos haciendo y segundo no es para presentarles una rendición de cuentas porque para eso pues a nosotras nos cita el municipio a más o menos en doviembre a diciembre a presentarles lo que hemos hecho en el año entonces este espacio eso lo hablamos creo que hubo entonces falas en la comunicación pero no es un no es un una rendición de cuentas de la plataforma ni del CMJ y por lo tanto pues la plataforma sí se va a tomar el espacio para sacar adelante la agenda que teníamos preparada para el día de hoy y para empezar entonces para que nos pongamos más atentos y atentas vamos a ver un jueguito y eso con la intención de que el consejo municipal de migado sepa un poco donde está parada en forma de juventud entonces en cajúd les voy a pedir porque ya todos los he visto en el celular y entonces por lo tanto creo que tienen acceso a internet y si no pues aquí en el consejo hay wifi de que ingresemos a eso a cajúd ingresamos en nuestro celular por favor los 15 consejales presentes se los piden por favor es muy sencillo pones en google cajúd o sea si necesitamos las indicaciones es eso ponemos en google cajúd y me avisan cuando estemos ahí ah punto com yo creo o bueno si hola si les damos este pin que vemos en la pantalla por favor lo tienes que tomar las ingresas a Google con esta si tienes dudas ah perdón si no lo siento porque solo está la bonita o hasta la bonita si y si no con paciencia aquí 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 mira aquí cagúd ya ya está está todo esperamos 15 nombres no porque para avanzar necesitamos que ingresen pero continúa con los que están es que son de los cuatro si cuatro desean participar y la invitación es de 15 pues eso dice mucho del consejo porque es realmente muy sencillo Manu, puedes iniciar por fin van a tener 20 segundos para responder unas preguntitas y así vamos mirando entonces cómo estamos la primera es entonces que es el sistema municipal de juventud a ustedes les van a aparecer los colores y van a responder pues la que crean correcta ¿Ustedes con quién? Sí, corramos, corramos O sea, pueden poner los cinguelitos el rojo, el azul ya lo tienen 20 segundos para decirme yo les consejo a leer entonces ¿Cuáles son las leyes que hemos tenido a las juventudes? la 16.85, la 18.22, el rojito la 16.22, la 18.85, la azul la 3.75, la 16.21, la 18.85, la amarilla y la 18.85, el 2018 verde y se acaba el tiempo hemos enseñado tres leyes y la 18.85, el 2018 ¿Quiénes conforman el subsistema institucional de juventud en Envigar? uno PMJ, CMJ, Envigado Jóven, Consejo Municipal dos, todas las secretarías con órdenes de transversal de juventud tres, el COMPO, Secretaría de Bienestar Social Envigado Jóven y el Rato Municipal de Juventud o la de Secretaría de Bienestar Social Envigado Jóven y la alcaldía ¿Cómo les está teniendo? ¿Quiénes conforman el subsistema de participación de juventud en Envigar? ¿Qué pasa? el CMJ y PMJ el CMJ, PMJ, Envigado Jóven Envigado Jóven organizaciones múbiles o asambleas PMJ y CMJ ¿Esa tiene el tiempo? si no, no, pero estaba, sí hubo un error la correcta era la de y hay todo respecto, bueno hay un error y la última es de verdadero y falso la ley es ascultada de 10 y 75 de 2018 logró hacer una ley completa para las juventudes ¿verdadero o falsa? ¿sí estamos conformes con las juventudes con esa ley? no pues es ¿qué han escuchado? tanto con la ley como con muchas con las juventudes bueno vamos a ver ¿cómo le fue el mando al finalizar? no puede leer nada bueno ganó otra pregunta ya y con muy poquitas con unas que ya son dos bueno entonces creo que hay un reto grande en contextualizarnos en el sistema municipal de juventudes de Emilia eso era para ponernos en un contexto mano hay una imagen en whatsapp mira whatsapp pon mis cosas de ahí 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 y rápidamente lo vamos a ver así el sistema municipal de juventudes está compuesto por dos subsistemas uno institucional les pido por la atención para que en el próximo juiz la rompan y el subsistema de participación en el institucional tenemos al consejo municipal de política social secretaria de bienestar con el mercado joven y la red municipal de juventud que les cuento que no ha funcionado o sea no no se han articulado está incluye diferentes sectores de la sociedad y pues no no se ha activado entonces un llamado también al consejo municipal a que nos ayudemos a activar esa red municipal de juventud para hacer funcionar el sistema municipal de juventudes y el subsistema de participación tiene a las asambleas que son dos al año la placa programa municipal de juventud y el consejo municipal de juventud que como dijo Juan José está funcionando desde este año después de más de 10 años de no haber tenido ese mejor y hay una comisión de consultación y decisión que es donde se reúne entonces todo el sistema municipal de juventud sería muy chévere que ustedes como concejales tuvieran este mapita bien presente para entonces todo lo que viene a continuación doctora Paula doctora Paula favor tener presente a Sara Rincón sí señora presidente listo continuando con el orden del día y y bien entonces estamos un poquito rajaditos en los temas de juventud en cuanto a concepto hago el llamado al consejo municipal de mi lado a acompañar más estos procesos sobre todo a la PMJ y al CMJ llama José entonces les dio un panorama de lo que han venido haciendo y como están en rendición de cuentas de PMJ pues yo les invito a contactarse conmigo o con cualquiera de las integrantes de la PMJ e igualmente ahorita les estaré contando a qué queremos que se vinculen un poco y traigo unos temas que creemos necesario tocar en este espacio uno de ellos es que lo tocó también Juan José es la casa de juventud que recordemos que Juan David estuvo entregándolo mostrándolo a la casa que digamos que quedamos un poco conformes conformes esta vez con la casa muy animados estamos de poder recibirla ustedes firmaron ya se acuerdan lo aprobaron y se supone que teníamos la expectativa de que fuera entregada a Julio y no ha sido así entonces creemos que es un tema de planeación según tengo entendido pero ustedes como consejo se aprueban ese acuerdo es un llamado a que estemos haciéndole seguimiento y estemos preguntando si tienen la respuesta pues se la recibimos el día de hoy para cuando estaría esta casa de juventud o en qué va a ser proceso para nosotros también agendarnos y tener presente esas fechas lo segundo es el festival de juventud yo les cuento que tenemos 90 millones de pesos un presupuesto súper bajito porque a propósito el presupuesto de la juventud disminuyó pero es un presupuesto muy bajito para lo que queremos hacer y más allá de los eventos que se quieren programar para sus días de festival de juventud o días de juventud yo creo que es apoyar los procesos que van a estar surgiendo de ahí de ese festival bueno en mi vamos a ver ese proceso CMJ también estuvo en esas mesas pero quisiéramos que el Consejo Municipal de Juventudes ya que está un poquito recurso pues gestionáramos gestionáramos más para los derechos que tenemos y sobre todo acompañamos los procesos que como dije van a surgir de ese festival en mi en mi en mi en mi comparándolos con otros municipios el festival de en mi en mi en mi en mi es muy triste tanto por participación como por oferta y queremos que este año y cada vez más el festival de juventud en mi 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 municipio porque de verdad que tenemos mucho por mejorar con este festival y si les quiero pedir que metan mano como crean que deben de hablar con gestión con apoyo con convocatoria con recurso humano para que este festival de la construcción conjunta y de verdad sean espacios de entretenimiento pero también de crecimiento para las movimientos del municipio o sea no sé si te toman lo hablo o discuten si tienen algún delegado para que estén con las movimientos acompañándoles y que este festival nos hacemos adelante un llamado para la presión municipal como saben y así solamente solo vimos tres personas de acá tres concejales en la entrega del índice de desarrollo juvenil entonces no sé si han visualizado o saben qué es este pero con el índice de desarrollo juvenil aún no tenemos cómo presentar los hallazgos pero si queremos que para el segundo semestre este sea prioridad para poder empezar a accionar a partir de los datos y la información que nos brinda y no tenemos el índice de desarrollo juvenil aún porque apenas no lo entregaron pero si tuvimos la asamblea municipal de juventudes y en esa asamblea municipal obtuvimos unos hallazgos que a propósito de que ahorita están en el estudio de esa política de participación ciudadana pues vamos a hacer de esos espacios algo más participativo y la plataforma municipal de juventudes no soy solo yo entonces quiero darle la palabra a unas compañeras que a partir de esos hallazgos de la asamblea pues nos van a tocar uno de los temas principales que encontramos ahí jenifer solamente para eso pero el favor que les pido es los presidentes con pormenores en ningún momento se dio una rendición de cuentas pormenores lo que hayan hecho cómo lo están trabajando pero de verdad que se les abren las puertas pero el tema de hoy si quiero que lo respetes y ese es el tema de hoy con mucho respeto lo estamos haciendo con mucho respeto los invitamos como bien están aquí entonces por favor si necesito que los temas sean los que se usan pero eso no es como vamos a leer todo vamos a nombrar a nuestro más que para mí no le importa por eso si nos vas a decir y si no entonces ya continuamos porque no pueden ser ellos que nos lo van a dar pero porque no pueden ser ellos que nos lo van a dar si la plataforma no soy solo yo yo sé pero tú eres la presidenta mira cuando yo voy a los eventos con todos ellos la que habla soy yo no hablan todos hoy la invitación fue para los presidentes pero los presidentes van a decir que es cuando tengan otra sesión hablan ya si inscriben y ya hablamos con todos los temas que ustedes quieran decir y nos dicen quienes son los que van a participar entonces así te pido el favor que respetes toda la plenaria que nos respetes a nosotros como consejo nosotros los estamos escuchando les abrimos las puertas para que ustedes puedan venir a intervenir pero la invitación que se hizo a ustedes con mucho respeto creo que el concejal Leo se nos transmitió desde el principio que eran los presidentes por eso el del CEM J. Juan José me dijo que también tenía otras cosas también por intervenir y les dije como presidentes y como voceros van a hablar entonces si te pido por favor que respetes eso dos claridades me parece irrespetuoso porque como mencioné esto no es una invitación y el consejo precisamente se abre para peticiones de la ciudadanía este momento es una petición que hace la plaza Plataforma Municipal de la Plataforma Municipal de Juventudes y que nos cambiaron porque si yo hubiera sabido que era un espacio para contarles en qué estábamos pues no hubiéramos propuesto una agenda entonces me parece irrespetuoso de parte de ustedes entonces como consejo y de quien entonces organizó este espacio porque a la Plataforma Municipal de Juventudes nunca se le habló de eso nos hablamos nosotros pedimos el espacio para poder traer aquí estos temas entonces si bien no lo podemos hacer si quiero dejar claro que es irrespetuoso con la agenda y la preparación que tenía la Plataforma Municipal de Juventudes porque en ningún momento uno nos dijeron un tiempo dos nos hablaron de una agenda y por eso lo preparamos con libertad jamás se nos avisó entonces es irrespetuoso decirnos que nos están abriendo este espacio como si nos estuvieran haciendo un favor porque un favor no nos están haciendo como Plataforma Municipal de Juventudes somos una instancia de participación ciudadana que puede mostrar estos temas en libertad a un espacio como el Consejo Municipal claro que sí les van a tener de nuevo su espacio como hoy les digo la invitación que se había hecho para los presidentes vamos a hacer una invitación pronto con todos los temas que ustedes ustedes y el CMJ quieren referirse muchas gracias muchas gracias y por favor le pedimos entonces le pido a los jóvenes porque es el plato es unir respecto que nos repiremos del espacio muchas gracias señalada secretaria hay un consejero que se ha intervenido hay un consejero que se ha intervenido como nosotros es así la palabra porque la plataforma y la denuncia de la palabra de ese presidente pero la palabra es a lo que nos hemos peleado durante años los pobres no lo pueden usar no le da la gana de decirle a las juventudes porque seguramente creen que lo están regalando y los intereses es una exigencia entonces le pido aconsejales que se han tratado de la manera de los jóvenes que por favor intercedan por el funcionamiento de las juventudes que son el centenario en ningún momento se les está ir respetando aquí es una invitación que se les hizo por la invitación que se les hizo y por mucho respeto se les está dando y yo estoy siendo respetuosa nunca es que ese es un espacio para las juventudes y se se hacen y se se hacen pero esa no es la forma y no fue la forma a partir de la mala comunicación que tuvieron ustedes entonces venirnos a decir que podemos sino que no podemos venir a hacer el consejo municipal bueno dale está bien presidenta señores jóvenes me siento que se nos ha calmado este recinto de la justicia yo pienso que todos estos malos entendidos se puede sustanar no hay necesidad de que nos enfrentemos señor presidente yo no veo ningún inconveniente en escucharlo y si hoy no intentamos escucharlo si lo que creen es que ellos manifiesten aquí todo lo que quieren es que programemos una una especie de foro para que lo imputamos para que lo lo aprendemos pero yo no quiero que hoy los jóvenes se vayan pensando en este recinto que estamos en contra de ellos en ningún momento por el contrario yo siempre he escuchado voces en este consejo hablando y defendiendo a las juventudes e incluso yo me he manifestado aquí muchas veces en este recinto del consejo pidiendo más participación de los jóvenes en la vida en la vida política y social de nuestro de nuestro municipio entonces sí les pido que nos caminemos señor presidente y los jóvenes también por favor esto tiene que ser de respeto mucho entre todos pero con calma si quieren continuemos con la sesión continuen haciendo el informe que ustedes consideran que tienen que hacer yo no veo ningún inconveniente que lo hagamos no veo ningún inconveniente que lo hagamos y si no alcanzamos y si hoy no nos da tiempo pues acá nosotros que nos traten pero hagámoslo con respeto respeto por nosotros y nosotros por ustedes para que nos podamos entender porque queda muy mal queda muy muy poco presentable que hoy ustedes salgan diciendo ah no esta no hay democracia aquí yo soy un hombre de boca me gusta la democracia me gusta escuchar los planteamientos de los jóvenes me gusta que me manifieste los entiendo a pesar de las camisas que tengo entiendo bien a los jóvenes entonces por qué vamos a salir aquí hoy discutiendo el primer presidente pues pongamos con intervenciones sigamos sigamos con Lucas Gabriela bueno muchas gracias a la presidenta por la palabra para todos los compañeros concejales a ver yo creo que esto es una escena que se repite porque cada vez que los jóvenes y no todos porque a veces los niños respetuosos se genera este conflicto pero pero entonces hay intereses internos y hay que respetar está sentado en la silla de un honorable concejal que fue elegido por la ciudadanía no estás en tu casa Camilo listo respetemos por favor a ustedes y a algunos de ustedes y a Camilo lo vi en Tarima haciendo campaña por el actual presidente de la república Gustavo Petro donde los jóvenes esperaban la representación grande en su gobierno el cambio de los jóvenes hoy no ha nombrado a un solo joven pero sigue incendiando la primera línea y le repito no son todos son ustedes los que están aquí desviando una sesión donde se abrió un espacio hablan de que hay municipios donde las cosas son mejores en la juventud que aquí en Envigado pero yo quiero que pidan el espacio en el consejo de Medellín donde les ponen un cronómetro para que hablen un tiempo determinado vayan al consejo de sabaneta y el sabaneta que es un cronómetro donde les contabilizan el tiempo seguimos hablando de respeto o te gritaron cuando tú estabas hablando quien te gritó oyente ¿entiendes? no bueno yo aquí veo al presidente del CMJ demasiado respetuoso y responsable habló de sus necesidades y su acompañamiento habló de que necesitaba garantías yo tomé nota de todo lo que necesitaba José y lo hizo de una manera muy respetuosa como la gran mayoría de jóvenes que hay aquí lo hacen entonces yo sí tengo que decirlo y no estoy en acuerdo con mi compañero Efraín porque yo quisiera que trajéramos la grabación de la sesión del año pasado con los jóvenes y como ustedes trataron mal algunos concejales de este recinto y como les hablan de manera desafiante es que el ser jóvenes no es sinónimo de ser groseros el ser jóvenes no es sinónimo de irrespetar a los demás los derechos no se piden con violencia ni con irrespetos ni con orgullos ni con soberbia el respeto se pide con argumentos con inteligencia con habilidad entonces aquí yo sé que muchos concejales les da temor hablar porque los van a volver nada en las redes sociales porque ustedes prenden las redes sociales porque ustedes hablan mal o hablan bien en las redes sociales pero yo tengo que ser coherente y la coherencia que he manejado siempre ha sido el respeto y a ustedes les abrieron un espacio donde lo que yo escuché de la presidenta de nuestro recinto fue hoy hablan los presidentes mañana pasado mañana en otra sesión hablarán todos los que quieran y eso está en la grabación que por eso es importante grabarlo entonces yo no he escuchado aquí que los hayan maltratado o que les hayan dicho que aquí no puede hablar nadie más ningún día les dijeron hoy hay un orden del día hoy hay una estructura y yo creo que tenemos que obedecer cuando hay algo ya estructurado y definido no tenemos que llegar con rebeldía a exigir lo que nosotros queramos si fuera así este mundo sería un caos porque todo el mundo quisiera lo de cada uno y venaría solo por su interés personal entonces aquí el mensaje que quiero dejarles es que este es el recinto de la democracia y el recinto de la democracia se debe respetar a ninguno de ustedes se les ha faltado el respeto se les da un espacio se les escucha les dicen que les van a dar otro espacio pero siempre hay dificultades e irrespetos entonces esa era mi intervención señora presidenta muchas gracias por el uso de la palabra le damos el uso de la palabra a Leo el saldo bueno un saludo especial para todos yo quisiera darle a esto una salida a través de mí se gestó este espacio en la cual queríamos en primera instancia darle desarrollo a lo que la ley nos ha dicho claramente y es que los jóvenes por derecho propio tiene espacio en el consejo municipal inicialmente la solicitud se hizo a través de la plataforma porque la intención de la plataforma era ampliar el conocimiento de la misma sin embargo mi intención fue más amplia y por eso quisimos invitar al doctor al CNJ incluso hasta jóvenes por el migrado que son movimientos visibles en el municipio de alguna manera la comunicación sé que no fue la mejor en términos del consejo a esas juventudes como lo planteaba Jennifer pues no mandamos agenda no ustedes de primer tiempo lo que sucede en ese momento a mí me parece que es normal es decir al consejo del migrado yo creo que ya es hora de que no le den miedo los debates ¿cierto? cada quien expresa lo que se siente eso sí en el marco del respeto y de la dignidad de quienes están aquí sentados tanto como sociales o sea aquí todos tenemos dignidades en mano y lo único que pedimos a todos incluyéndoles el respeto por los unos por los otros yo quisiera entonces solicitarle a la plenaria que pongamos en proposición si le podemos permitir a los jóvenes continuar el desarrollo de su agenda y si hoy no terminamos pues continuamos en otra sección yo eso no le veo ningún inconveniente pero un poco entonces en consideración señora presidenta la proposición que podemos que la plenaria sea la merecida si se le concede a los jóvenes desarrollar la agenda ya tiene preparada y creo que no hay ninguna ninguna aún sabiendo que la agenda el día pues ya se aprobó es como mi mi invitación en realidad ya se aprobó listo está muy bien pero no nos hagas quedar como si no los quisiéramos escuchar vos los aconsejaron si vos los aconsejaron y sabes desde el principio que aquí se le abren las puertas a todos y que aquí se ha tratado todo el mundo con respeto el hecho de que trabajes con ellos y quieras estar bien con ellos no espérate quieras estar bien con ellos quieras estar bien con ellos no es el hecho que no los queramos escuchar los vamos a escuchar yo les pido a ver no son las palabras para mí pero me he comprado como te trabajan con ellos así es tan buenos días la palabra yo les voy a explicar a los buenos días para ti Juliana Sara y con Pablo un saludo muy especial a los sociales Lucas voy a pedirles una emoción de tranquilidad en la sesión el día de hoy también acá hay un reglamento interno ¿cierto? dentro del consejo como lo quiere CMJ como lo quiere toda la joven la jandera juvenil la plataforma deben de tener un reglamento no es que no quieran hablar de las palabras yo pienso que de pronto leo no fue de pronto claro pero es que dijo la presidenta en ningún momento les ha negado la palabra vamos a hablar gracias no lo venga ya vamos a hablar no les ha negado la palabra acá hay un orden del día que se aprobó esto acá hay un orden del día y lo que dice la presidenta es cierto aquí había un año del día donde solamente iban a intervenir el presidente del CMJ capítulo la presidenta de la plataforma no es que estemos negando la palabra Camilo no es que estemos negando la palabra a otras personas dentro de la sesión como se aprobó ese orden del día se debe terminar la sesión con esta orden o sea termina como va ya en proposiciones iguales y en otro punto podemos darle la palabra a ustedes ojo 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 por eso les digo yo acá hay un reglamento interno en ningún momento se está llegando yo creo que es que Leo estaba interpretando lo que dijo la presidenta Leo pero oiga Leo en eso sí que no 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 pero en eso sí Leo voy a ser muy claro yo soy poco pero no como lo dijiste la presidenta les ha dado la libertad les ha dado las garantías yo en esto sí tengo que decirse lo que pasa es que hay un orden del día que deben de respetar Leo y ustedes saben que se aprobó es que todos los 17 votamos por ese orden del día que aprobamos si usted hubiera querido dar la palabra en otro instante hubiera modificado el orden del día y usted sabe que el reglamento interno hay que hacerlo lo debiste hacer lo hiciste entonces en proposiciones y varios después de que termine Jennifer puedes terminar puedes terminar tu presentación y en proposiciones y varios un concejal yo lo voy a hacer llevamos a la palabra a Camilo le vamos a la palabra a todas las personas que quieren hablar créanme que aquí no se le niega a nadie pero es un orden del día lo que quiero que ustedes entiendan que no se ha respetado en ningún momento la palabra de ustedes pero es el momento del orden del día quiero que ustedes entiendan y la presidenta en ningún momento ha coartado ese derecho no, no, no lo que pasa lo que ella está haciendo es recibir un orden del día quiero ser claro Leo quiero ser claro compañero no, ven, ven, yo termino claro lo que sí les propongo es que continuemos la sesión termina tu intervención que la estás haciendo muy bien y te digo que muy bueno lo del seguidito muy interactivo así es que tienen que trabajar así es que le tienen que hacer las cosas ¿a quién le está diciendo a Camilo? Camilo también está mal la oportunidad finalizándola pero es que te vamos a dar la palabra te vamos a dar la palabra lo que te quiero decir Jenny, ver, es que vamos a terminar con tu intérprete con tu exposición sigue el orden del día y en proposiciones y varios un concejal va a pedir la palabra para el resto de los jóvenes que quieran hablar aquí lo vamos a escuchar a todos y también quiero decirlo Jenny yo fui coordinador del programa de la juventud hace 10 años Juan Pablo Montoya también lo fue hace 9 años ¿no es cierto doctor? nosotros hemos vivido todos estos procesos todos los procesos CMJ plataforma la doctora Elena Vázquez que también la saludo estuvo en estos procesos con nosotros y una de las personas que más sabe de juventud es el ligado que hoy está liderando el proceso y créanme que nosotros entendemos lo que ustedes quieren nosotros también lo vimos en nuestro momento queríamos intervenir en el proceso pero también hay que aceptar un reglamento que lo tienen los consejos municipales lo tienen las asambleas departamentales de lo que en el Congreso de la República en el Congreso no tiene que ir a la orden del día y Camilo lo sabe que ha estado allá y le da la palabra por cuando un congresista da la palabra para que la gente pueda hablar nosotros pues que pueden hablar así y por eso le pido a Camilo le vamos a la palabra aquí no estamos dejándole la palabra a nadie pero sí quería aclarar esa situación la presidenta en un momento ha coartado la comunicación con el grupo no es así en un orden del día quiero que ustedes entiendan eso y veo también quiero que lo entiendan vamos a hacer proposiciones iguales y usted y yo dale la palabra a ellos doctor eso es lo más importante listo presidenta entonces la proposición y no ya le damos la palabra a todos ustedes pero que ya termine su exposición sigue el orden del día de la presidenta y le inmediatamente dentro del punto de proposición y varios le damos la palabra a ellos doctor no tenemos que hacer ninguna proposición en proposiciones iguales le damos la palabra a ellos y ni siquiera que nos quiera la votación es el derecho a Dios ¿le damos? ¿le damos? Pablo lo que pasa es que yo no sé cuando se perdió la ruta por la que íbamos cuando se les está diciendo que para nosotros temas se van a invitar porque es que son temas amplios hoy simplemente era que los presidentes nos contaran los pormenores es que a ustedes no se les está diciendo que no hablen por nada a ustedes lo único que se les está diciendo es van a tener su espacio o sea van a tener su espacio en ningún momento se les ha dicho que no porque no había un orden del día los presidentes iban a hablar los presidentes iban a decir los pormenores de todo lo que ha hecho como lo hizo respetuosamente el CNJ porque el CNJ también se les dijo no van a hablar solamente los presidentes en su momento van a tener su espacio aquí en ningún momento esto es un consejo de puertas había que se dieron ustedes cuenta con un tema y después dijeron ustedes con el otro tema en ningún momento se les está coartando en ningún momento se les está irrespetando el orden del día ya está el orden del día ya está y me parece justo que ustedes tengan su propia sesión y no simplemente en comunicaciones o en proposiciones ustedes deben de tener sus propias sesiones pero hoy no es el día hoy es el día de los presidentes contar a ustedes qué han hecho esa fue la indicación que se hizo desde la mesa directiva los presidentes cuéntenos en qué van algún otro concejal va a intervenir primero primero los concejales y después les damos la palabra para que respondan porque así es la dinámica siempre ha sido la dinámica primero los concejales y ya después les damos la palabra yo quiero hacer una réplica presidenta respecto a lo que usted menciona porque a mí me parece respetuoso que usted menciona que ellos estaban conmigo eso a mí incluso yo con ellos he sido supremamente respetuoso marcando el límite para que este tipo de cosas no se hagan el trabajo de ellos es autónomo el trabajo de ellos es independiente del mío el hecho de que se marquen muchos procesos de momento no implica que una instancia de participación como es la plataforma implique que yo esté que estemos politizando un asunto de esa manera entonces yo sé que me parece la constancia incluso de que me parece una falta respecto a lo que se menciona en este momento e igualmente dejar claro si no me hice entender respecto de la proposición vuelvo y lo digo los jóvenes prepararon un trabajo yo no me veo inconveniente que desarrollen su agenda ya hay un conjunto protestativo en la mesa directiva ya si en proposiciones nos aceptan que pueda ir a reír los demás bienvenido será es la calidad que quiero dejar en este momento muchas gracias le damos solución a la palabra a Juan Carlos Júñez Jenny Bebe yo creo que de pronto no sé si le contó alguna mala palabra de Juliana y en nombre de Juan Carlos que con su secundero le pedimos perdón 10 cosas cuando Juli dijo lo que era aconsejar que era de ustedes nosotros somos de ustedes y ustedes para nosotros hoy así es mi niña así es mi amor así es en ese momento en ese momento de buscar pero por qué contigo cuando hay una palabra bonita ustedes se buscan no será así es un recinto de respeto tiene que ver no es de buscarnos ni enojanos ni la palabra que le voy a decir entonces esta mala es muy intervención la posición del progreso y el ciento treinta y pico que había ciento lo quejaron se quejaron de él no es que es una oportunidad de ustedes entonces ¿cómo no te puedo decir niña te voy a hacer por eso y mi disculpa si te ofrecí con el momento eso es discúlpenme pronto el consejo y si yo también cometí el error de nuevo escuchar y leer lo que dijo la doctora Paula creo soy ser humano y tengo he dicho equivocarme por eso es que no como yo porque soy pecador pero creo que saquemos un receso disfrutamos tres o cuatro minutitos la doctora Juliana es una mujer que sabe escuchar como nosotros escuchamos a ti pero eso no es de comer y alzar la mano porque es que todo para tener la persona de hablar y escuchas aquí la damita ¿no? tiene una pregunta Melisa disculpa que llega la damita o otro también eso es cultura te das parte de decir pero ya lograr que hemos ya logrado conversar o como le digo a Camilo o al compañero es aquí lésico el paz le dice un tres paseros le dice un tres paseros le dice un tres paseros entonces yo creo que si de pronto les propongo algo yo después de ley yo no sé porque no soy abogado y sacando todos un tres minutitos desgrasados diálogos con tus compañeros con tus parceros si les puedes encarcer pero esa es una ley de ir a atacar a Marta a atacar a Juliana o atacar a Leo o atacar a Camilo al joven que no le gusta que le toque la mano de prontera porque si es un grupo político me parece muy diferente respecto al partido de él y como tal tienes un pensamiento y el estero es el tuyo y el de cada uno de ustedes pero los cortejo ahora te va a la palabra a ti te la va a la palabra a todos a todos a todos si quieras con el perdón de Mónimo si la Jesús va a seguir o no va a seguir pero si sacas no te invitan no, no no es que la es tu derecho es que además yo creo que si sacamos no sean muchachos y muchachos es un proceso de estar mentir y conversar ¿qué te cuesta el motivo de Juliana que a veces nos equivocamos en esto y ya no y sentimos este o no, joven así es señora presidenta vamos a darle a la palabra Juan le damos la palabra a 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 la palabra bueno señoras y señores presentivos ya ven que lo quisiéramos hacer es decir el ambiente no es el mejor y yo propongo que hagamos un plan un gran evento una gran sesión abierta e invitemos a los secretarios les falta que nos acompañen porque todo lo que ustedes nos expresan hoy aquí realmente va a quedarse aquí va a quedarse aquí lo que necesitamos es que nos escuchen quienes tienen que ver con la política pública aquí debe estar la secretaria de la sociedad social aquí debe estar la secretaria de cultura importantísima para los jóvenes aquí tiene que estar la secretaria de seguridad y convivencia aquí tiene que estar la secretaria de salud que tiene que ver mucho con la juventud yo propongo que hagamos una gran sesión para que nos escuchemos con todos los planteamientos y que aquí esté la mayoría de los secretarios de despacho para que ellos vean los que escuchen y se lleven las inquietudes de ustedes y ustedes también les puedan hacer preguntas frente a los temas relevantes que hoy tienen que ver con la juventud pero hagámoslo con respeto hagámoslo con tranquilidad tengan la plena seguridad que aquí no hay ningún temor leo para dar el debate de ninguna clase aquí estamos en condiciones de hablar y de hacer el debate sea cual sea pero eso sí muchachos con respeto por nosotros como nosotros por ustedes señora presidenta propongo que convojemos a una sesión donde participen la mayoría de los secretarios del Estado para que hablemos con ellos los temas relevantes de la juventud lo que ellos hoy estamos llamando y que tienen razón yo sé que tienen razón es que hay falencias hay falencias de la política pública y la juventud como el luchador como el luchador de la política pero aquí hoy todo lo que ustedes se lo digo se queda simplemente en el mero discurso se queda en el mero discurso porque es lo que da aquí y nadie va a salir a irse a hacer lo que tiene que haber frente a las diferentes dependencias o secretarias del espacio ¿qué tal te sientas si hacemos eso y hacemos una canciación y convocamos a todos secretarios del espacio un dedo a la compañía para que hagamos el debate y hablamos de eso ¿es para decir bien, muchachos? Ebrahim, completamente de acuerdo es que eso es lo que yo estoy diciendo desde el principio o sea, es lo que yo estoy haciendo desde el principio o sea, lo de hoy por eso la administración está solamente en juventud porque en realidad eran los porminores de lo que han hecho o sea, el momento de ustedes es con la administración completamente de acuerdo es que se hace esa sesión se hace esa sesión y listo es completamente de acuerdo en realidad Ebrahim eso es lo que estoy diciendo desde el principio ya le voy a dar la palabra a Jennifer y a ti también ¿algun otro concejal debe ser intervenir antes de darle la palabra? listo Jennifer te doy el uso de la palabra no, pero realmente son cosas que no prefiero verme sin decirlas me parece muy chistoso que habían tanto de respeto y que lo pidan tanto cuando nos lo ofrecen y quiero hablar puntualmente en el caso de Lucas todos los chistes que han estado haciendo mencionar a Petro Petro no tiene nada que ver seguir con la palabra incendiarios o sea, no sé cómo pretendes que construyamos juntos y juntas cuando el recibimiento es siempre que los jóvenes vienen al problema son incendiarios ¿qué podemos construir juntos? o sea, ni siquiera somos bienvenidos ni bienvenidas yo aquí no me siento bienvenida ¿cuánto tiempo llevo pidiendo la palabra? y primero tengo que esperar que hable los honorables concejales 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 otra cosa que te quería decir lo que mencionaste por ejemplo aquí si ustedes están sentados en el recinto de muchos honorables concejales yo a vos no te veo como un honor concejales yo te veo como una persona yo te veo igual a mí y si yo te respeto no es porque tengas el nombre ahí en tu mesa es porque eres un ser humano entonces como que esa posición de es que yo soy un concejal eso no y si ser joven es de pronto a veces salirse de la línea hacer las cosas de pronto un poquito diferente ojalá sea como siempre ojalá nunca enredecerlo y por favor un mal respeto lo que estaba diciendo Jennifer o sea pidiendo el respeto por como la llamaban entonces los chistes ay tíralo mi bebé pues que respeto exiges con lo del tiempo ah no es que no sabemos si hay tiempo para seguirlos escuchando cuando tuvimos que esperar una hora se tardaron una hora para empezar esto entonces así como piden respeto también piensen que ustedes que respeto están presentes Jennifer yo quiero contarles cómo se dio esta sesión de nuevo para también entender por qué pasa esto e iniciar diciendo esto pasó porque vamos a hablar de tres temas de hallazgos de la asamblea donde habían tres personas que están liderando el tema y simplemente iban a presentar un informe de que estamos haciendo frente a esos temas esta sesión se piden porque la PMJ creía necesario relacionarnos con el consejo municipal se hace entonces la invitación también al CMJ y obviamente al programa Amiga o Jóvenes con el que hemos estado trabajando y quienes han estado acompañando nos parecía entonces importante venir aquí pero no hacer una revisión de cuentas y a nosotros nunca porque si quieren es nuestro nunca nos hablaron de una agenda nunca nos dijeron solo va a hablar las presidencias nunca nos dijeron tienen que hacerlo de esta manera incluso la plataforma ha enviado a Leo que era el intermediario el amigado joven la agenda que teníamos para hoy nos dijeron que estaba bien y quienes la podemos leer claro no voy a decir cuál es el CMJ porque insisto a nosotros no nos interesaba venir a hacer una revisión de cuentas el CMJ lo hizo son autónomos la plataforma también en su autonomía puede decidir no hacerlo de esa manera y creo que no lo estábamos que no lo estábamos haciendo mal o sea estaba simplemente mostrando lo que queríamos traer y tres jóvenes más porque son ellos quienes están liderando esos temas pues nos iban a contar en lo que estábamos realmente no tenía absolutamente nada mal y permitir lo que lo hiciera yo que lo hiciera ellos era irrelevante solo hablando de participación fue la que hará tener y escuchar más voces además de la mía y de la de Juan José por lo tanto es irrespetuoso prendernos la palabra de la manera que se lo dice que se hizo simplemente porque desde una imposición se dice estas y son las cosas porque verdad no va a interferir con absolutamente nada entonces irrespetuoso con nosotros pagarnos la palabra pagarnos nuestra agenda no informarnos como debía ser y si a pesar de eso nosotras le traemos una propuesta a Juliana al crucejo pues no hay nada mal en aceptarla queremos contarles que estamos haciendo de verdad que en ningún momento considero yo se estaba haciendo irrespetuoso con el consejo irrespetuoso fue parar nuestra agenda irrespetuoso fue haber producido lo que produce en medio de un espacio así interferir con nuestra palabra y respetarnos con mentiras yo les cuento hace poco en el consejo de Medellín que precisamente eso impulsa a que se haya pedido este espacio las voces de Medellín también estaban pidiendo lo mismo o sea estaban en un espacio contándoles diciéndoles que necesitan el consejo usted cree que hubo cronómetro en ningún momento incluso yo pude hablar porque yo hago parte de una plataforma también de participación que incide en el área metropolitana usted cree que me cortaron o me dijeron que hay una agenda y solo tienen que hablar ustedes eso solo está pasando en este consejo y solo está pasando hoy porque en el lunes también tuvimos una sesión mujeres terminado con la colectiva de horas y en ningún momento nos cortaron la agenda entonces ¿qué pasa con la juventud? ¿por qué no la quieren cortar? o sea sí es irrespetuoso lo que están haciendo para mí sí es irrespetuoso que a mí como mujer joven me digan mi niña para a mí es irrespetuoso que le toquen el hombro y eso hay que aceptarlo ustedes como funcionales también adhieran a lo que están pasando las informaciones pensando en la sociedad pregúnteme cómo quiere que me llame y así entonces permitimos esa verdad democracia permitimos que de verdad nos escuchemos y permitimos realmente lograr consensos y lograr acciones porque la manera como hoy lo está haciendo el consejo municipal es irrespetuoso por las juventudes y así no vamos a llegar a ningún lado en el lunes porque dicen que en el lunes es el malo que trabajan precisamente por esto entonces es por para los espaldos muy bien bueno en realidad a la presidencia no llegó nunca la agenda lo que ustedes querían hablar segundo pedimos de nuevo hay un orden del día del cual siempre respetamos y tercero ustedes van a tener su espacio como lo dijo el consejero Efraín y como yo también lo estaba diciendo desde el principio la intervención de ustedes necesita apoyo de la administración y la administración también los escuche y esté presente pero eso en realidad era el tema de hoy en todo caso gracias por venir gracias por intervenir señora secretaria continuamos con el orden del día o sea que no nos van a permitir terminar muy bien por favor ya no habías terminado el segundo no muy bien la intervención es que no ha terminado porque usted no lo permite venga no usted ya terminó de intervenir no he terminado porque usted me intervino continúe continúe su intervención pensé que ya había porque como le estabas dando el uso de la palabra de otra persona entonces listo si todavía tienes que intervenir y hablar de los convenores de la plataforma continuo te disculpas pensé que ya habías terminado continuo es que insiste en que tengo que ser yo y estás cerrada en que tengo que ser yo quien use la palabra y quiero dejar constancia de que la plataforma municipal de juventudes no es Jennifer Hidalgo sino un montón de jóvenes que estamos buscando hacer incidencia en el municipio y que hoy Juliana Álvarez les está cortando la palabra pero voy a continuar entonces con lo que la plataforma municipal de juventudes tenía preparado para el día de hoy repitiendo que Juliana y el consejo municipal apoyando eso está cortando las palabras de otras juventudes del municipio continuando entonces con la presentación que tiene la plataforma municipal de juventudes queríamos entonces hablarles de tres temas pero también entonces aquí propongo que nos permitan esa sesión para abordarlos entonces de manera más completa los temas que tratamos en la asamblea fue salud donde una de las intervenciones cuartadas el día de hoy por Juliana y el consejo municipal era salud mental con una joven brillante estudiante de psicología Daniela Gómez que ha estado trabajando con el proyecto de bienestar familiar hablar locura porque el tema de salud nos cuentan que la salud mental en el migrado es un problema muy grave que tenemos como juventudes y que desde el consejo y la alcaldía y todas las instancias debemos poner el foco ahí otro de los temas fue mujeres que les cuento que en los últimos meses hubo denuncias de acoso dentro de las instituciones educativas y como plataforma de otras colectivas estuvimos acompañando incluso a una de las jóvenes que denunciaron y esta estudiante tuvo que retirarse de su institución educativa y no recibió acompañamiento ni por concejales ni por parte de la Secretaría de Mujeres ni por parte de la alcaldía cultura participación que a propósito y voy a repetir cada que pueda participación hoy se guarda la participación de juventudes en el espacio como el consejo municipal desarrollo económico diversidad y el tercer tema que traíamos hoy y es una de las palabras cortadas por Juliana y el consejo de migrado fue Seguridad y Convivencia que hoy uno de los jóvenes está liderando la Mesa de Derechos Humanos uno de los jóvenes con una de las jóvenes de la propia forma está liderando entonces el tema de la Mesa de Derechos Humanos en el vital y estos eran los tres temas con los que queríamos contarles un poco en qué estábamos pero repito aquí no se dio el uso de la palabra para estos tres jóvenes entonces miraremos cómo nos la tomaremos en otros espacios porque me recono lo que dice Melisa aquí no hemos sido bien recibidos y recibidas continuando con lo que traía la plataforma queremos hacer un llamado al consejo municipal a hacerle realmente una veeduría no sé si propongo otra sesión ya que entonces hoy no se puedan abordar todos los temas y una sesión específica para hablar de la política pública de juventudes que no se le ha hecho seguimiento y quisiéramos hablar de esta pero no me adentro porque aquí me cortan la palabra sabemos que el presupuesto ha bajado como dije y ahorita la secretaría sigue la información que hemos conversado con el brigado joven las secretarías en estos momentos están reunidas hablando de detalles presupuestales sabemos que el último año el tema de presupuesto pues es complejo pero quisiéramos al consejo decirles ya que ustedes son quienes aprueban esas proposiciones que vienen que tendrá a hacerles el alcalde que tengan muy presentes por favor a las juventudes que como les decimos hay un investigador con muy poco recurso hay una casa que debe empezar a funcionar y necesitan unos recursos y hay unos proyectos liderados por juventudes maravillosos que lastimosamente como acá se nos corta la palabra pues no podremos expresarlas pero les solicito de manera respetuosa pero también de llamado a la acción de tener muy en cuenta entonces a las juventudes por favor cuando vengan a proponer esto de los hechos presupuestales de los que estamos hablando hoy en las secretarías y en que estamos en estos momentos que necesiten del consejo municipal ya se ve en J tuvo el espacio entonces para contarles y para hacerles el llamado al acompañamiento a esta instancia pero les cuento que desde la plataforma estamos con un proyecto de visita a las 13 zonas del municipio que se llaman Sonando Sonando tiene la intención de visitar entonces las zonas con unos temas propuestos ya con y hago aquí la claridad que Juliana dice que la alcaldía debe escucharnos claro pero no en este espacio precisamente porque aquí quienes nos deben escuchar son los concejales con el ligado joven y con la alcaldía pues tenemos otros espacios donde también estamos haciendo pero hoy entonces les queremos contar que estamos consonando y que para eso requerimos de los y las concejalas también gestión por lo que les digo hay un poco presupuesto y ustedes son absolutamente capaces de gestionar un transporte para poder garantizar asistencia de jóvenes a los espacios unos refrigerios si no es posible entonces si no es posible hacerlo directamente con el presupuesto de mirada joven con ayudarnos a identificar por cada zona los procesos juveniles con los que ustedes están para que la plataforma pueda ser ese espacio amplio donde de verdad estemos ojalá en la utopía las 49 mil juventudes de ligado pero de no ser así por lo menos muchas más de las que hay hoy sin embargo hay que decirlo la plataforma municipal ha ido distinto mucho y ese es el llamado puntual de hoy en cuanto a sonando quisiéramos que se vincularan en cuanto a saber los horarios las fechas donde vamos a estar en territorio que ustedes se supone que han recorrido en ligado y vienen dentro de sus trabajos también a las juventudes entonces empezando por eso segundo contarles que con el informe final de la comisión de la verdad hay algo que ellos llaman el legado de la comisión y en Antioquia hay algo que se llama generación B más en el ligado hay varios jóvenes que integran esta colectividad esta generación B más y hemos estado también haciendo acciones con la intención de hacer divulgación de los hallazgos y las recomendaciones y todo pues y que trae el informe final de la comisión de la verdad y aquí también quiero mencionarles que por ley ya hay unas recomendaciones bueno se está tramitando eso para hacerlo leer pero se está buscando que las instituciones educativas se lleve pedagogía sobre los hallazgos de la comisión de la verdad y para eso pues se necesita también voluntad tanto para ingresar a los colegios o para hablar con los docentes de que esta recomendación enlace entonces la comisión de la verdad y en eso también estamos como plataformas municipales y por último ya que no vamos a poder hablar de todos los temas y vamos a presentar otros espacios para hacerlo ya que ya de ese cuarto lo que la hora tenemos la mesa metropolitana donde la plataforma participa activamente o ha estado participando activamente y les cuento que está trabajando en un hecho metropolitano que también será un acuerdo que deberá ser aprobado por el consejo municipal y por el alcalde de cada municipio para que estén pendientes cuando llegue este debate o esta propuesta del consejo municipal que creemos que es muy importante para las juventudes y no siendo más termino mi intervención recalcando que no nos sentimos bienvenidos y bienvenidas el día de hoy al consejo municipal que por parte del consejo Lucas Gaviria nos sentimos algunas incluso bueno voy a hablar por mí absolutamente irrespetada con mentiras además hablando y con nos que fue un respeto absoluto lo que hizo el consejo Lucas Gaviria con Juliana nos sentimos irrespetados porque no hubo comunicación y porque les cuento algo de ustedes porque aquí que está Juan le consta que he ido que a pesar de como pueda yo tener mi visión política o mis posturas estuve en la casa del centro democrático invitando a las juventudes a participar de la plataforma porque la plataforma no tiene tinte político y he estado tratando y todo joven se venga y a pesar de que Juan ya conocía la plataforma municipal de juventudes a pesar de que nunca sabe que existe la plataforma municipal de juventudes absolutamente ninguno de ustedes ninguna de ustedes a pesar de que se alarga Juan tenía la comisión accidental de juventudes se acercó a la plataforma por medio de mí y si no les gusta por medio de otro joven absolutamente ninguno de ustedes se acercaron y cuando dicen que Leo trabaja con nosotros me parece o sea Juliana yo espero la disculpa tanto para él como para nosotros porque repito la plataforma municipal no tiene tinte político y nunca eso sí ese espacio es absolutamente respetuoso frente a esto eso no lo debatimos ni como pensamos nuestras posturas políticas y el único concejal por lo del índice de desarrollo que se acercó a nosotros o más bien que nos acercamos porque sentimos un mínimo de interés fue Leo y fue por eso porque como lo dijo el concejal aquí ustedes son los y las concejalas de todos y toda la ciudadanía migraén entonces por eso venimos a decirle a todos y todas lo que teníamos preparado para hoy que a propósito nunca siguen su celular que a propósito tuvimos que hacerle el llamado para que escucharan a Juan José porque estaban hablando porque no le estaban parando horas entonces no vamos a dar respeto como dice la ministra pues ustedes hoy han sido absolutamente respetuosos con la presencia de las juventudes en el concejo municipal y Dios iba a la palabra a mí no le vamos vamos entonces es que sigue la palabra de Jennifer y Jennifer me la ha cedido a mí no es que no es que no la palabra de Jennifer es la palabra de Jennifer así como se la cedió a la compañera Melissa me la está cediendo a mí en el marco del respeto por favor escuchen lo que voy a decir y como espacio democrático se levanta la sesión muchas gracias 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 Gracias.